Hey que onda gente como están el día de ahora les traigo información acerca de la selecta playera como quedó el primer encuentro y a hablar un poco acerca de este partido primero que nada los invito a que se suscriban a mi canal de youtube ya que traiga información acerca de la selecta playera la selecta mayor y todo lo relacionado al fútbol salvadoreño la selecta playera este día inició su debut enfrentando a la selección de bielorrusia los titulares de este encuentro fueron el leodoro portillo ebay ramos exon perdomo elmer robles y ruben batres el primer periodo culmina a favor de los nuestros con marcador de 1 a 0 con un gol de ruben el cañón batres luego de eso el segundo periodo culmina nuevamente a favor de los nuestros con marcador de 3 a 2 y el cuarto periodo termina 4 a 4 y nos vamos a tiempo extra los goleadores de este encuentro fueron ruben el cañón batres con dos goles ever ramos con dos goles y frank velasquez que puso el 5 a 5 para que los nuestros se fueran a los penales en los penales nuestra selecta lastimosamente cayó 5 a 4 por los nuestros frank velasquez anotó el primer penal óscar cruz anotó el segundo penal melvin gonzález anotó el tercero jason urbina lastimosamente lo falló y el quinto penal lo metió el jugador even ramos por parte de la selección bielorrusia anotaron los cinco jugadores cabe destacar que el partido fue muy muy intenso la verdad que fue un partido de mucho desgaste físico lastimosamente dos de nuestros jugadores salieron lesionados uno de ellos ruben batres ya que tuvo un choque rodilla con rodilla con un jugador bielorruso la verdad es que el juego se volvió muy muy complicado en el aspecto de que hubo mucha falta y muchas entradas fuertes el salvador su segundo encuentro es contra la selección brasileña cabe mencionar que en este encuentro la participación que tuvo el eduardo portillo evitando muchos goles fue muy grande la aportación del portero ya que su experiencia en los cinco mundiales que ha disfrutado quedó demostrada una vez más lastimosamente en los penales un poco de suerte a favor de los bielorrusos terminó decantando la victoria a su favor pero a seguir soñando y a seguir trabajando para mejorar cada día los invito a que se suscriban a este canal de en sus likes comentarios si creen que la selecta va a poder clasificar en el próximo vídeo les traigo información acerca del encuentro que viva la selecta y que viva el salvador